Natael, Marroquín y María Santos, sus padres, idiomas que habla Cachiquel Español, municipio que representa San Juan Alotenango. Los primeros habitantes de este poblado pues son Cachiqueles, ¿sí? Son Cachiqueles. A esta tierra o a este lugar se le conoce como la tierra del mejor café. El municipio fue fundado en enero del año 1565. El nombre de Alotenango proviene de Elotitenango. Es un vocablo que significa lugar del maestrero. Algo importante es que este poblado es mencionado en el Popol Vuh como Tukut Cachish o Siete Cocamayas. Antes de la llegada de los invasores conquistadores, el poblado ya existía. Vengo a mostrar con paz del instrumento nacional como es la Parimba. Bajo el manto oscuro y las energías que protege en este día, recibo un fraternal saludo de parte de mi pueblo San Juan Alotenango, tierra del mejor café de Guatemala. Es un honor estar hoy aquí para hablar sobre un tema tan importante y relevante como lo es el papel de la mujer indígena en la era digital. Hoy, en la era digital, las mujeres indígenas tienen la oportunidad de hacer oír su voz y compartir su sabiduría con el mundo entero a través de las plataformas digitales. Sin embargo, la tecnología les brinda una herramienta muy poderosa para visibilizar sus luchas, promover sus derechos y defender sus territorios. Sin embargo, hoy, en la actualidad, las mujeres indígenas se enfrentan a muchos desafíos. De parte de la discriminación, se enfrentan a la brecha digital, la discriminación en línea y la apropiación cultural. Es fundamental trabajar todos juntos para garantizar un uso... Muchas gracias. Gracias. Gracias.